¿Cuál es la alegría? Alegría, la verdad. Alegría porque hoy justo pensaba, son 22 años de ser futbolista profesional y pensando todo donde llegué, donde fui a jugar. Nunca imaginé que fuera a jugar en cuatro países. Te decía, jugaba en tres continentes. Entonces para mí me causa una alegría enorme, la verdad. Y me siento... No te puedo decir satisfecho del 100%, pero sí contento por la carrera que hice.